Hola, hola, buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Ya se empezaron a conectar. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven bien? Avísenme cualquier detalle. A ver si se ve mejor ahí. Hola, chicas. ¿Qué tal su fin de semana? Ya están en la hora de la comida. Ya se agarra en mal momento. Hola, Anifer. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Laura, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Mari, también ya te vi. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Clarisa Borunda. Soy diseñadora gráfica de profesión, pero ya tengo siete años trabajando en este mundo de las galletas y me he ido adentrando cada vez más a conocer y aplicar técnicas diferentes. Es algo que me gusta mucho y que deseo seguir haciendo. Antes que nada, quiero agradecer a Fátima por la invitación a dar esta clase aquí en su grupo. Espero que les sea de mucha utilidad. Y recuerden que cualquier duda, comentario, con toda confianza, me pueden dejar aquí en sus comentarios, mandarme un mensajito y con todo gusto les responderé. Hola, Liz. Hola, Marielena. Bueno, miren, antes de comenzar con este unicornio, les quiero mostrar el tipo de glasa que vamos a utilizar, que es una glasa a consistencia media, pero de pico suave. Esta glasa me va a permitir a mí lograr un volumen en mis piezas. Y así que debo demostrarles, miren, esta es la glasa madre, ¿sí? Está completamente, pues es un pico muy, muy, muy firme. Yo siempre me ayudo de un atomizador. Antes lo hacía con una cucharita con agua y olvídense, era una... Tienes muy poca precisión al momento de medir la cantidad de agua. Entonces, con un atomizador es muchísimo más sencillo, controlas más el nivel de líquido que quieres agregar a tu mezcla. Pueden utilizar para mezclar, cuando usen cucharas, yo agarro la cuchara y en lugar de hacer esto con la cuchara, con lo de adentro, por decir, lo hago al revés. Para que no vaya generándole aire a mi mezcla. Yo prefiero utilizar espátulas. La espátula para mí es algo, una herramienta muchísimo, muy útil. Así que es con lo que más me ha facilitado a mí para poder mezclar cualquier tipo de consistencia. Voy a agregar un poquito más de agua, porque si se fijan, todavía se sigue haciendo... Se hace un piquito, pero no está lo suficientemente... No puedo difuminarla con el punzón o con un picadientes. No me funciona todavía para generar ese volumen. Porque yo necesito que la consistencia quede completamente tersa. No que se me van a estar quedando todos los piquitos ahí. Si se fijan, ya va agarrando un poquito más de consistencia y un poquito más aguadita. Le voy a agregar un poquitito más nada más de agua. Realmente ya no necesita tanto. Hola mariposa, Susan Pérez, hola. Para mí esta es la consistencia ideal. Muchas veces me preguntan que de cuántos segundos es. Yo la verdad jamás la entendía a eso. Nunca, 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 nunca. Y siempre para mí, pues es así como que yo nada más lo levanto. Si yo veo que con mi punzón yo puedo difuminar estas líneas que aparecen aquí. Para mí quiere decir que ya está la consistencia perfecta. Si se fijan, se acomoda perfectamente. Yo lo puedo unir. O bien, puede conservar la forma. Por ejemplo, si yo dejo ese pliegue aquí y dejo secar, esto no se va a unir por el tipo de consistencia. Se va a seguir quedando este volumen que se creó aquí. Pero si yo lo junto y lo difumino, se pierde por completo. Bueno, entonces, este tipo de consistencia es el que vamos a utilizar para nuestro unicornio. Yo utilizo mucho las dullas. Yo la verdad no manejo, o sea, no me acostumbro a estar sin dullas. Lo que yo les recomiendo es colocar su glasa en un pedazo de papel plástico, papel film. Aquí coloco yo mi royal icing. A ver, déjeme acomodo aquí. Y lo voy a envolver. Le voy a amarrar de un extremo. Así. Y de este otro, únicamente lo voy a torcer. Voy a tomar mi manga, ya con su cople. Lo voy a introducir. Lo saco. ¡Ay, Dios! Tengo un acompañante. Perdón. Corto y coloco mi duya. La rosca y listo para le contar. Este ahorita lo voy a dejar aquí. Aparte porque el blanco realmente no lo vamos a utilizar. Pero era para darles así un ejemplo. Antes de hacer el unicornio necesitamos hacer este pequeño corazoncito. Esto está súper sencillo de hacer porque únicamente vamos a utilizar esa consistencia que les mencionaba. Lo vamos a hacer en color rosa y con una duya número 3. Van a tomar un pedacito de papel encerado si tienen papel estrella, papel para hornear, este viene siendo. Aquí no tiene que quedar muy parejo nuestro royal, realmente lo, eso lo vamos a, no es tan necesario. Porque la textura que le vamos a dar, se la vamos a moldar aquí a nuestro, me disculpen, con nuestro papel encerado. Entonces realmente aquí aplicamos. Si les tapo o algo, por favor coméntenme si me están escuchando bien, también díganme si se escucha bien, si se ve bien. Voy a tomar mi pedacito de papel encerado, lo voy a arrugar, lo voy a extender y lo voy a colocar encima. Lo tengo que dejar secar, la consistencia como está muy espesita, en unas dos horas más o menos. Si tienen deshidratador pueden colocarlo en el deshidratador, unos 20 minutos más o menos. Y si se les llega a secar, pero pueden dejarlo al aire libre, no les pasa nada en lo que terminan ustedes de hacer sus galletas. Aquí yo tengo uno que ya está, que ya está seco, lo hice anoche. Si se fijan, ahí está el efecto que quería que le quedara. Si se fijan, quedan relieves, que así como pueden utilizarlo, por ejemplo, para crear un efecto de la luna, como de roca. Bueno, para muchas aplicaciones pueden hacer. Ahora sí que con el papel encerado, últimamente han estado sacando muchas, muchas, muchas ideas que se pueden aplicar en las galletas. Bueno, ahora sí, vámonos con nuestro personaje principal. Aquí voy a poner la galletita del unicornio. Lo primero que tenemos que hacer es pasar nuestro dibujo a nuestra galleta. Esta galleta yo la corté con plantillas. Y el dibujo lo pasé con ayuda de mi teléfono. ¿Por qué? Porque tengo una aplicación, se llama Fino. Con esa aplicación me permite ver las imágenes a través del teléfono. Y de esas imágenes, o sea, ya hago el trazo de mi dibujo. Para los que tienen iPhone puede ser DaVinci Eye. Y los de Android, como en mi caso, es Fino. Fino, así tal cual se escucha. Está muy práctico. Yo la verdad me acostumbro mucho a trabajar con él. Obviamente un proyector, pues es un proyector. Y es magnífico poder contar con una herramienta como esas. Pero pues no siempre se puede tener acceso a ese tipo de herramientas. Otra manera más sencilla de poder hacer el trazo. Pueden utilizar un papel albanene. El papel albanene y trazar su dibujo por ambos lados. Colocarlo sobre la galleta y pasarlo otra vez en el... ¿Cómo se llama? En la galleta. A ver, Hilda. Dice, lo he usado pero se me mueve la mano con la que agarro el celular. Hilda, ¿sabes? Yo lo pongo arriba de un rollo de papel de servilleta. Pongo el rollo de papel de servilleta. Coloco el celular arriba. Y abajo pongo mi galleta. Entonces ya con eso, vas a dar cuenta que ni se mueve ni nada. Y yo hago el trazo y estoy viendo a través del teléfono. O si tienes un bote, pues que esté más o menos. Si se te hace muy alto el rollo de servilleta, pues un botecito que esté más bajito. Pero la verdad es que, bueno, a mí me ha funcionado así. Precisamente para no estar cargando, imagínate. Como que se tiene que ir adaptando a cada herramienta. Espero que te sirva ahí el tip. Hola, Carla. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Yo tengo aquí mi color. Este color es como un colorcito. Como color hueso, como color ivory. Es blanco con una mini pizquita. O sea, cuando digo mini pizquita es agarrar. Ahora sí que un picadientes y tomar así una cosita de nada de colorante. Así. Y ya lo pones sobre el color blanco. Y este poquito que estás colocando te va a dar esta tonalidad. Que es un amarillo súper, súper, súper clarito. Tirando más a blanco que a amarillo. Recuerden que siempre que hagan tonalidades. Si quieren agregar sombras. Si quieren agregar matizador. Una cosa así. Procuren hacer su color de glasa un poquito más claro. Del tono que van a utilizar. Que van a sombrear. Así pueden darle mayor este... Imagínense que hubiera hecho más cafecito el unicornio. Pues no le hubiera podido dar estas sombras. Aquí en cafecito. Porque no habría quedado... Pues no se alcanzaría a apreciar. En cambio si uno deja que esté un poquito más claro. Esta sombrita a mí me va a ayudar a darle más volumen a mi pieza. Bueno. Cuando ustedes tienen su pieza. Siempre tienen que fijarse. Que va primero y que va después. Que va primero. Primero. Va este bracito de aquí. ¿Por qué? Porque este bracito. Está atrás del hocico del unicornio. Y aparte está atrás de la pancita del unicornio. Que va también antes. Es esta piernita de aquí. Porque nuestra pancita está encima de la piernita. Y esta pierna va después de la pancita. Porque está arriba de la panza. Y al igual que este brazo. Y la cabeza. Pues esa sí la podemos hacer ahorita. Esa no tiene ninguna conexión. Salvo que si va antes del hocico. Para que el hocico quede arribita. Y no se vea medio extraño. Igual con las orejitas. Estos van muchísimo antes. Que la cabeza. Ok. Igual. Podemos hacer antes nuestro. Cuernito también. Para que vaya agarrando ahí su. Que se vaya secando. Antes de. De ir a aplicar el. El matizador. Hola Fátima. Mayo. Delfi. ¿Cómo están? Bueno. Entonces. ¿Qué dijimos? Vámonos por lo que está antes. Déjenme aquí. Les acomodo el unicornio. Cuando ustedes necesiten. Estas bases giratorias. Son excelentes. ¿Por qué? Porque si yo. Necesito mover mi galleta. Yo voy a mover mi galleta. A donde yo. Pueda trabajar mejor. Y más a gusto. Porque imaginen. Si está ahora así. Con el brazo todo torcido. Olvídense. No se puede trabajar así. La posición más cómoda. Que puedan tener. Esa es con la que deben de trabajar. Ay. Si se mueve. Aquí tengo. A mi perreta. Aquí en un lado. Está abajo de la silla. Por eso se mueve. La cámara. Me está haciendo compañera. Aquí voy a colocar este. Pedacito del cuerno. Voy a presionar. Voy a fijar. Aquí arriba. Y nuestra última. La puntita aquí. Se fijan que a pesar de que la glasa está fresca. Se fijan que tiene esas divisiones del cuerno. La manita que tengo aquí el rosita. Vamos a hacerle las orejitas al unicornio. De una buena vez. El interior de la orejita. Recuerden siempre limpiar la punta de su duya. O de su manga. No importa que no usen duya. Siempre procuren tenerlas en un lugar húmedo. En un trapito húmedo o bien. Estarlas limpiando constantemente. Para evitar que se tapen. Aquí no aplique mucha glasa. Porque es el interior de las orejas. Entonces no se necesita tanto volumen. El volumen se lo podemos dar al exterior. Mientras me voy a ir para aquí abajo. Porque necesito. Tampoco voy a aplicar mucha presión en este bracito. Porque está abajo. Solamente acomodo con mi punzón. Si no tienen un punzón. Pueden utilizar un picadientes. No hay ningún problema por ello. Que déjenme decirles. Que cuando yo empecé a hacer las galletas. Usaba un montón de picadientes. Porque obviamente. La glasa se va pegando. A la madera. Y pues si tiene que estar cambiando. Aunque los esté uno limpiando. Como que si se va desgastando más. Déjenme lo giro un poquito. Ahí está. El video se va a quedar grabado. Ese si se queda grabado. Voy a colocar esta otra. El puñito. Si el video se va a quedar grabado. Aquí en la clase chicas. Yo sé que muchas. Ahora si que les digo. Los agarré a la hora de la comida. Algunas andan trabajando. O está haciendo uno su réplica. Y olvídense. Dice uno. ¿Y cómo lo hizo para hacer tal cosa? Y se quiere uno regresar. Y no verlo. Ay no. Como que si. No hay como verlo otra vez. Me voy a ir con las orejitas. Déjenme un poquito para acá. Ustedes pierdanle el miedo a la glasa. Todo es cuestión de práctica. Todo, todo es cuestión de práctica. Y eso del atomizador de verdad. Les va a ayudar muchísimo. A tener un mayor control. Sobre la consistencia. Porque de verdad. Cuando yo ponía. Con las cucharas. El agua. No hombre. Pues ya se te hizo más aguada. Y ahora regal el azúcar. No. Y ahora quítale. Y ahora. Ay no. Si era mucho relajo. Ahí va prendiendo uno. Perdón si hago silencios. Entre aplicación y aplicación. Porque ahorita decía. Estaba en una clase con esta. Delphi. Con Juanita Dulce. Y decía. Es que se queda uno hasta sin respirar. Por hacer algún detalle. Si es cierto. Entonces está uno tan concentrado. Y que te quede derecho. Que cuando está uno platicando. No. No es. No es la misma. Coordinación. No es el mismo movimiento. Que puede tener uno en su mano. Y para qué quiere. De repente. Trae uno el pulso maraquero. Y. Y también no ayuda mucho. Se queda uno con el aire. Sosteniendo el aire. Se queda uno con la piernita. Tampoco le voy a dar tanto volumen. A esta piernita. Porque. Está debajo. Entonces no necesita tanto volumen. Aquí voy jalando con el punzón. Rara vez delineo yo las cosas. Chicas. La verdad yo. Estoy muy acostumbrado. Porque con mi laza no se corre. Entonces no. Muy rara vez alguna. Delineo la pieza. O la parte que vaya a trabajar. Pero ustedes la pueden delinear. Con toda confianza. Al final de cuentas. Cada quien. Como dicen. Cada maestrito. Tiene su librito. Si se fijan. Dejé aquí una ligera. Ligera división. Aquí en esto de aquí. Es casi imperceptible. Ahí está. Voy a continuar con la cabecita. Hola Sisi. ¿Cómo estás? Poli. Hola. Buenas tardes. Luz María. Hola. Voy a continuar con la cabecita. Aquí le había dibujado. El pelito. A nuestro unicornio. Pero pues realmente. Lo voy a tapar todo. Porque. Pues es parte de la cabeza. Entonces no. No es necesario que esté ahí. Ahorita me voy a guiar. Esta sí la voy a delinear. Para que vean. Y ahora sí. Voy rellenando. Rellenando. Cuando ustedes apliquen esta glasa. Tienen que ser generosos. Con el momento de estarla colocando. ¿Por qué? Porque si yo coloco una capa muy delgadita. Esta glasa. Al ser tan espesa. Tiende a secar. Muy rápido. Y lo único que va a hacer. Es estarles dejando. Todos estos piquitos. Miren. Van a empezar a tratar de acomodarla. Y no pueden acomodarla. En cambio. Como tiene. Más volumen. Tiene más cantidad. A ustedes les va a permitir. El poder acomodarla. Les da tiempo. Y aparte que se vea el volumen. Y que quede terso. Listo. Ya vieron. Que si. De un principio. Si se veía así como que. Ay. Eso se va a empezar. Queda con muchos puntitos. Y nada. Ya quedó. Bueno. Ahora nos vamos a ir. Con la parte de aquí. De la pancita. De nuestro unicornio. Esta parte de aquí. Del pechito. Vamos a aplicar. Una ligera cantidad. Pero cuando lleguemos. A la pancita. Ahí si lo vamos a hacer. Bien gordito. Para que esté así como. Súper apapachable. Aquí voy subiendo. Voy aumentando la cantidad. Si se fijan. Esta parte de aquí. Sobrepasa. La piernita. Y aquí vuelvo. Vuelvo a bajar. La cantidad. ¿Por qué? Porque la pierna. De este lado. Que viene siendo la pierna. La izquierda del unicornio. Pero pues la estamos viendo de frente. Así que la del lado derecho. Tiene. Está por encima de la pancita. A ver. Aquí nos vamos a acomodar. Que no se vea extraño. Recuerden que si ven una burbujita. Dentro de su. De su laza. Revientenla. Miren aquí estaba una. Revientenla. Porque cuando se seca su. Su laza. Tienden a subir a la superficie. Y se les hace. Un hoyo espantoso. Y obviamente no quieren eso. Ahí está. Bueno. Bueno. Vámonos con. Esta partecita de aquí. Que viene siendo la pezuñita. De nuestro unicornio. Déjenme agarrar el color café. Un segundito. Y acá lo tengo en el olvido. El pobre. Se me agarra una burbujita. Otra cosa que es muy padre. De este tipo de consistencia. Es que puede. Es que puede uno poner. El color oscuro. Como en este caso de. De este. Color café. Seguido. Del color. Claro. Que está aquí. Sin tener que sangrar la glasa ni nada. Si se fijan. Este también así lo hice. Y si se fijan. No está. Luna. Este. No está sangrado. No está manchado. Ni uno ni otro. Entonces. Esto es algo. Es una ventaja que tiene uno con ese tipo de. De consistencias. Hay que cuidar mucho la cantidad de. De colorante que le ponen a su mezcla. Porque hay veces que uno se desespera. Y dice uno. Es que quiero un rojo. Que sea un rojo intenso. Y es que no pinta. Y no pinta. Y no pinta. Y dice uno. Este. Necesito. Que agarre más intensidad. Acuérdense que los colores. El color este. Como. Tienen que dejarlo reposar. Porque al momento de reposar. Agarra más intenso. Entonces si necesitan hacerlo. Estar conscientes. Estar conscientes de que el color. Va a aumentar su tonalidad. Entonces siempre pasa por ejemplo. Con el negro. Con el rojo. Que son con los que más se batallan. Para que agarre el color. Si el sangrado. Es cuando se mezclan los colores. Nat. Este. Es consistencia media. Aquí al inicio del video. Les dejé. Les expliqué. Que tipo. Como hacer la consistencia. Ahorita que se termine el video. Puedes checarlo. Para que veas como. Como fue que lo mezclé. Miren yo aquí. Voy a hacer esto. Esto que acabo de hacer. Es. Para dos cosas. Aparte de crearle un doble fondo. A mi. A mi pieza. También me va a ayudar. A que cuando yo aplique la siguiente capa. No se me vaya a hundir. No se si se han fijado en algunos videos. Donde tienen así que los bracitos que. O pequeños pedacitos de cuadritos. No se de alguna galleta o algo. Y que colocan así una línea en medio. Yo también eso. Esto lo aplico por ejemplo con las caritas. Le marco una T. Ahora si que la T de la frente. Y de la nariz. Para evitar que se me vaya. Que se me vaya hundiendo. Aquí voy. Agregar. El corazoncito. Una vez. Voy a hacer una gotita. Y lo voy a jalar. Gotita. Y lo jalo. Igual aquí. Déjenme rellenar. Aquí nuestro. Nuestro chiquito de la. Del unicornio. Ahí está. Y. Lo vamos emparejando. Con nuestro punzón. Como les decía. Si este espeso. Pero. Si se puede acomodar. Si ustedes sienten. Que no. Terminan de darle. Esa. Textura. Tersa. Agarren un pincel. El pincel. También les va a ayudar. Ahorita les voy a enseñar. Como. Miren. Déjenme. Bajo esto aquí nada más. Miren. Esos piquitos que están aquí. Yo voy a poner. Una gotita de agua. Sí. Voy a agarrar mi pincel. A ver. Déjenme. Ahí está el pincelito este. Que no esté manchado. Así. Voy a descargarlo. Descargarlo me refiero a. Dejarlo en una. Secarlo con una servilleta. Y. Voy a acomodar. Sí. Recuerden descargarlo muy bien. Porque. Si su pincel tiene agua. Esa agua. La va a absorber el royal icing. Y ustedes no quieren eso. Cuando se les haga algún hoyo. Que se. Suel. Que le entró aire a la glasa. O que tenía mucha agua. Porque también eso suele pasar. Que tienen demasiada agua. Y cuando lo coloca uno. Por ejemplo aquí. Que se hubiera hundido aquí el bracito. Ustedes pueden agregar. Nuevamente glasa. Sobre su. La parte que está dañada. Y con el pincel. Ya nada más lo. Lo dejan este. Le dan la textura. O el acabado. El difuminado. Que ustedes están. Necesitan. Déjenme voy aquí abajo ahora. Ay Dios. Déjenme. A ver aquí. Voy presionando. Ay perdón si muevo tanto la. La basecita pero. No me hallo. No me hallo chicas. Voy a difuminar aquí. Procurando conservar esa. El corazoncito que le hicimos con el otro color café. Y. 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 de la pancita, y de la patita de aquí del otro lado. Ahí está. ¿Qué les está pareciendo la clase? Doris, yo no, bueno, en este caso no me esperé a que se, como estaba muy espesa, te refieres a la parte del hocico, ¿verdad? No, no se va a hundir, está demasiado espesita ese color, ese se me hace que me faltó ponerle un poquito más agua, no se va a hundir, así está el otro igual. Miren, aquí en la pompilla del, aquí le vamos a dejar esta parte, y nos vamos a ir aquí con este brazo. Acomodamos. Ahora sí queda uno como rompecabezas, ¿verdad? Una parte y luego en lo que seca uno, metemos el otro y ponemos el otro y vamos aquí, vamos allá. Parece chile con queso, pero cuando ya está uno haciendo las cosas es más rápido, y cuando hace uno las cosas en serie todavía es más rápido. Porque dices, tengo doce unicornios, entonces a los doce les voy a hacer el brazo, y ya cuando llegaste con el doceavo, ya el primero ya se secó y así te la llevas. A diferencia cuando tiene uno que hacer, por ejemplo, las muestras, las muestras siempre es así como que mil colores y muchas cosas. Por ejemplo, ahora para la San Valentín, las que hicieron muestras sabrán de lo que les estoy hablando. Pero sí es este, es más rápido cuando trabajan en serie. ¿Ustedes ya están listas para sus muestras, sus ventas de San Valentín o cómo van? ¿O apenas van a empezar? ¿Ya descansaron de Navidad? Hombre, chicas, qué bárbaras. Yo veo unas que son súper, súper trabajadoras. Se avientan un montón de galletas. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Pasen el truco. Aquí voy a esparcir bien. Está bien piernudo ese unicornio, qué bárbaro. Para que le luzca ahorita el tatuaje, ¿eh? ¿Qué tal? Miren, aquí está. ¿Se fijan? Cómo tiene ahí esos niveles, ese volumen en cada una, en cada parte. Sus piernas, sus patas, bueno, sus patas, ¿verdad? Porque pues es un unicornio. Les iba a decir, es un caballo, pero no, es un unicornio. Ay, sí, Madri, pues es que ahí andas en uno chile con queso. Y luego que ya es hora de comida. Nomás antojando a la gente. Y uno de acá del norte, de por sí con el acento tenemos. Chile, chilaca, ocho, ochenta. Bueno, vamos a hacer el pelo. Vamos a hacer el pelo de aquí del, de aquí de la cabeza. Ahorita voy a colocar, antes de poner los mechones de aquí, voy a colocar el matizador. De hecho, vamos a ponerlo de una vez. Dame un segundo. Para el matizador. Voy a utilizar vodka. Voy a utilizar vodka y voy a utilizar miel de maíz. O la miel caro de bebé. A dientes el comercial, mija. Ahí está. Voy a agregar una, una gotita súper chiquititita. Sí, va a estar bien piernudo, velo, velo, nada más. Y aquí será uno estar piernudo como el unicornio. Miren, es una mini, mini gota de, de miel de maíz. Voy a tomar un pincel. Voy a agregar también unas dos gotitas nada más de, de vodka. Y de matizador dorado, que son los highlighters. Voy a agregar, voy a agregarlo aquí en el, en nuestra mezcla. Para lo que me ayuda la miel caro, y es algo que yo me di cuenta, porque yo antes nada más lo diluía con, con puro vodka. O vodka, es hacerme más espesa la, 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 la base, esta basecita de, como que agarra más intenso el, el, el color. Y aparte, utilizo menor cantidad, de dorado. Entonces sí, y también seca rápido. Entonces vamos a pintar aquí el cuernito, que ciertamente no está completamente seco, porque eso es una realidad. No está, pero con cuidado, lo vamos a ir aplicando, para evitar hundir nuestro cuernito. Bueno, ahí ya quedó. No hombre, si va a quedar bien coqueto. Este unicornio está así como que entre que soy rebelde, pero tierno a la vez. Entonces, ¿a poco no? A ver, déjame cierro aquí esto del matizador. Para el pelo, voy a utilizar dos duyas. Lo que es la número dos, y voy a utilizar la número uno. La número dos es para hacer todo lo que es del fondo, y la número uno nada más para hacer estas linecitas. Así como para darle, pues sí, más volumen al pelo. Ya sé que es mucho show, chicas, pero son detallitos que, que valen la pena. Senia, el, ah, hola Senia, ¿cómo estás? ¿Quién me preguntaba? Estelita. El tapetito este, lo conseguí en Walmart, en el área donde están todos los manteles. Ahí fue donde lo compré, es un rollito. Es un rollo de, de, sí, pues es, es plástico. Pero es antiderrapante. Ese también lo puedes encontrar en las tiendas donde venden tela, moda, telas, presina, todas esas. Ahí también lo debes encontrar. Bueno, me voy a ir, primero por el color, el agua. A ver, vámonos a ver, vámonos aquí en la colita. Hago una tira, presiono, y suelto. Acomodo un poquito. También de acá, de este lado. Aunque no se vea medio extraño. Ahí está. Voy a voltear aquí un poquito. Miren, si se fijan, va el mechón desde la base del cuerno, hacia acá, hacia la frente. Entonces, aquí nos vamos, con mucho cuidado. Tenemos que dejar ese mechón rebelde. Y aquí, este es un mechóncito. Así nada más. Muy chiquito. Ahora, vamos con el color rosa. Déjame le cambio aquí la aguja. Porque traía una número 3. Bueno, que igual a lo mejor se la pude haber dejado. Y vamos a presionar desde aquí arriba. Presiono, presiono, presiono. Porque yo necesito que este mechón quede arriba. Y vamos a presionar desde aquí. Y vamos a presionar desde aquí. Y vamos a presionar desde aquí. Ahí está. Difumino. Muy por encimita. Siempre, cuando difuminen, no metan el punzón. Eso tiene que estar solamente por la superficie. La superficie de su royal. Y vamos a presionar desde aquí abajo. Listo. Ahora nos vamos a la colita. También presionamos. Ustedes presionen sin miedo. Piérdanle el miedo al royal icing. Total, si se equivoca uno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Únicamente lo retiramos. Y lo volvemos a hacer. Todo tiene arreglo, chicas. Ni se estresen si no les sale la primera. Ahí está. Hola, Wem. Ya me vengo para acá. Vamos a hacerle el otro mechón. Rosita. También sale por aquí. No. El rosita, ya lo vi bien. Sale de la oreja. Hacia acá. Hacia el lado de la frente. Entonces yo voy a venir desde aquí. Si se alcanza a ver. Desde aquí. Voy a ir presionando. Presiono, presiono. Aquí lo voy a difuminar. Porque no quiero que se vean esas como arruguitas, ese plisadito que se le hace. Y aquí que se vea un poquito más natural la caída de ese copetazo. Bueno, con el roce ya terminamos. Vámonos con el color lila. Ustedes, ¿cuáles son los colores que más detestan hacer? Ay, yo a mí lo que son los rosas, los morados. Creo que son de los colores, las tonalidades más difíciles de sacar. Al momento de que te piden un pedido así de... ¿A poco no? Y más porque tú ves el botecito del color y... No, 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 qué horror. Te dicen, ay, ese color. Ese sale así y nada. Que no salió. Que ya te pasaste la consistencia. Que tienes que andar mezclando colores. Es un relajo, chicas. Detesto hacer colores. En lo que sea. En fondant, en betún, en royal. Ay, no. La pienso mucho para hacer los colores. Yo creo que es en lo que me puedo tardar más. Sí, el negro. El negro, ay, no. Yo batallo... Bueno, ya no. Antes sí batallaba mucho. Me acababa todo un botecito y luego no sale el color. Y, ay, no. Estaba gris. O el rojo también. Bien. Estos colores siempre como que son los más latocitos. Vean qué coqueto, qué coqueto está quedando. Que nos diga quién fue el estilista. Ahí está. El color vino. Sí, también. Ay, yo siempre que dices, le agrego morado, le agrego rojo. No, mejor le pongo poquito negro. Le pongo café. ¿Qué hago? Ay, no, sí, como que esos colores, sí, sí, son un coco. Son el olor de cabeza de muchas. Si se fijan, es una galleta realmente... Es rápida, sí, es rápida. Y así es una... Y como les comentaba ahorita, cuando hace uno ya las cosas en serie, claro, ¿verdad? Pues te vas a tomar tu tiempo, pero sí lo puede hacer uno. Yo cuando empezaba, no, hombre, decía uno, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Un personaje? ¿O hacer aquí, hacer allá? No, aviéntense, que para luego es tarde. Cuando hace uno las cosas es cuando dice uno, si no está tan difícil, ¿por qué me tardé tanto en aventarme en hacerlo? ¿A poco no? Niéguenmelo. Y luego cuando ya ven que les quedó y todo, dices, el que sigue. Y así va creciendo uno, muchachos. Lo hubiéramos hecho cachetón al unicornio. Como un jengibre que me tocó hacer el año pasado. Que quedó bien cachetoncillo. A ver, déjenme. Vamos a picar aquí nuestro mechoncito. Hombre, esa mano, esa mano. Hombre, dejé las maracas. De repente anda de buena, de repente andando con pulso de maraquero. Nos falta este mechón de aquí. No les tapo, ¿verdad? Estoy con un ojo al gato y otro al garrabato, chicas, pero aquí ando. Ahí está. Hola, Leti. Qué bueno que te está gustando la práctica hacia el maestro. El otro día estaba viendo las galletas que hice, las primeras galletas que hice para San Valentín. Ay, Dios mío. Hombre. Dije, qué bueno que sí mejora. Está bien feo. Ay, no. Cuando no... A veces uno quiere inventar el hilo negro, chicas, y no. El hilo negro ya está inventado. Siempre les digo que se pongan a ver ideas. Vean ideas. Revisen, busquen. No les digo que hagan lo mismo, copien así, pero sí necesitas ver. Ahora sí que buscar en el mundo para tú adaptarlo a lo que a ti te gusta. Entonces sí necesita uno ver, 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 ver cosas y decir, ah, ¿sabes qué? Me gusta eso, pero me gustaría de otro color o me gustaría, no sé, en lugar de que fueran gatos, que fueran perros o, no sé. Entonces ir viendo, quitar ese... Porque hay veces que uno quiere dejar toda la imaginación y la verdad es que no te da para más. La neurona ya está la pobre hospitalizada y así como que con... Siempre digo, ay, no, mi neurona está, o sea, está toda moribunda. La imagino así en una cama en un hospital con los aparatos conectados y está... Entonces sí necesita uno agarrar nuevas ideas. Ideas que te puedan ayudar a mejorar. Ver qué novedades hay en el mundo. Cuáles son las tendencias. Porque al final de cuentas eso es lo que va a ayudar a tu negocio a crecer. Entonces siempre hay que invertir. Hay que invertir, hay que... Me decían el otro día que, por ejemplo, los cortadores. Tengo cortadores a lo loco. ¿Y por qué tengo cortadores a lo loco? Sí tengo muchas plantillas. Tengo una caja llena, llena de plantillas. O sea, cada que veo esa caja digo, todos estos cortadores me los ahorré. Y dice uno, ¿cómo es posible? Por ejemplo, si yo tengo unas galletas de boda. Y son cinco diseños diferentes. Nada más son cincuenta. Yo no voy a estar cortando cincuenta galletas. Sinceramente, no, gracias. Prefiero mandar a hacer los cortadores. Y ahorrarme ese tiempo. No, porque ese es tiempo para mí, para mi familia, para mi persona, para hacer otras cosas, en lugar de estar cortando de una en una. No inventen, o sea, no. Ahora sí que es por práctico, no por decir, ay, no quiero gastar. No, 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 no. O si de plano ustedes dicen, es que yo no quiero tener tanto cortador. Hay figuras muy básicas que las pueden, o sea, lo que es un cuadrado, un círculo, un óvalo, el tener cortadores de letrero. Todo eso se puede adaptar a cualquier figura que ustedes deseen. Entonces, hay que pensarle. No quieren hacer, o sea, llenarse de cortadores. Está bien, se vale. Pero optimicen los que tienen ahí. Esa es la ventaja de, ¿cómo se llama? De, pues sí, de decir, ay, pues yo quiero hacer, por ejemplo, ahora para el Día del Amor y la Amistad. No te preocupes, Violeta, ahorita se queda, se queda grabado. Así que tranquilos. Este, por ejemplo, el Día del San Valentín. Tú dices, pues tengo puros cortadores, tengo un cortador de corazón y uno de círculo. Bueno, pues entonces en el de círculo. Miren, aquí me voy a ir con la duya número uno y voy a empezar a hacer todas las linecitas del pelo del unicornio. Dice uno, bueno, pues tengo uno de círculo, pues está todo a dar. Voy a hacer unas letritas que digan love, voy a poner unos corazoncitos, voy a hacer este, o si tengo el de corazoncito, ponerle las letritas, así como los dulcecitos famosos, ¿verdad? Que tenían frases de love you y cosas así de esas, socks o cosas de esas. Pero pues ya le van echando ahí comida en la rodilla, a que vaya procesando. Pero sí, vean muchas imágenes, vean, vean, le agarran ideas. Y también algo que les recomiendo, y que sí se los recomiendo, agarren una paleta de colores. O sea, por ejemplo, San Valentín rojo, rojo, blanco, rosa. O ahora que están tan de moda los colores tiernos, así los colores pastel. Ah, ok, pues es el aqua, el moradito, el rosita de abajito, así los colores que tiene el unicornio este de aquí. O también, si tienen, hay colores, por ejemplo, que se utilizan, no sé, hay gente que utiliza los negros, los rojos, pues todo tiene su significado. Entonces, como que dependiendo de la ocasión, ahí tiene uno que ir viendo qué gama de colores les conviene más hacer. Echense un clavado ahí en Pinterest, busquen gamas de colores. Verán que sí les ayuda muchísimo. Para todo, para todo. Voy a agarrar el otro. Ay, esto de las duyas uno, dependiendo de la marca, es el tamaño del orificio. Tengo duyas número uno que parece número dos. Y hay otras que sí están bien finitas y, ay no, están medio... No les estoy moviendo, siempre ando fijándome a ver si no les, no les muevo aquí la cámara, chicas. Miren, se fijan, este es un detallito, pero le da más, más vida. Le agrega un plus a su trabajo. Yo sé que es tardado. Pero su trabajo lo vale. Aquí necesitan que su trabajo hable por sí solo. A ver, si me hago por acá. Cobren bien sus trabajos. No le tengan miedo a cobrarlos. Créanme que a mí me pasó muchas veces el cotizar un trabajo y según yo, ay, está súper fácil. Y ándale, súper fácil. Ya te quiero ver cuando lo estés haciendo y que, ay, dicen en la torre, no estaba tan fácil. O me llevó más tiempo del que era, aunque fuera algo sencillo. Y si tiene uno que estar muy consciente de eso. Pero así aprendemos todos. Yo siempre les he dicho que te conozcan por bueno y no por baratera. Yo creo que eso es lo mejor. Es preferible vender 12 galletas, pero bien vendidas, a estar haciendo 50 o 100. Y que te vas a tener la misma ganancia de haber vendido las otras. No es justo. No se estresen cuando vean publicaciones de gente que... El otro día me tocó ver en uno de los grupos que andaban vendiendo unas galletas en 5 pesos. En el camión o algo así. No se estresen. Cada quien sabe lo que quiere ganar. Yo ese tipo de publicaciones las paso de largo. Las paso de largo porque somos muchas personas en este mundo y en la ciudad en donde vivimos. Realmente no le vas a dar abasto a toda la ciudad. Entonces más bien ahí uno tiene que esforzarse, esmerarse en su trabajo, en la presentación que tenga su trabajo. Porque hasta una buena fotografía, una buena presentación, eso le va a dar un plus como no tiene ni idea. Por eso les digo, revisen, vean, inviertan el poner un bonito fondo que acompañe tu galleta. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que son temporadas como la de San Valentín, temporadas como Navidad, el Día de las Madres. Navidad, acomodar los cascabeles, las piñitas, una esferita. Y ahora tantos fondos que le venden a uno en las papelerías, fondos así de estilo madera y cositas así. Todo es un plus, todo es un plus y eso agrega valor a tu trabajo. Y también les digo, o sea, ustedes se tienen que creer lo que vale su trabajo. Porque si ustedes no se lo creen, nadie se los va a creer. Así que, pierdan el miedo. Todos empezamos igual, todos, 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 todos. Y yo creo que en cualquier trabajo, ¿eh? Y más cuando son trabajos artesanales como este, como que la piensa uno más. Miren aquí, déjenme le pongo los chapetitos a este, a mi amigo. Como está allá por sus ciudades, está muy frío. Está húmedo, he visto que hay partes en la república donde está lloviendo. Aquí no llueve nada. Aquí todo está seco, seco, seco. Lo estoy aplicando este matizador con muchísimo, muchísimo cuidado, ¿eh? Porque todavía está fresco. Y yo creo que para el corazón lo voy a pintar, en lugar de matizarlo, porque el otro sí está matizado. Miren, ajá, ajá, ahí va quedando. Voy a agarrar mi matizador. Le voy a poner una gotita nada más de vodka. Para hacerle ese tatuaje, dale. Anda, Karen, a todo mundo le da miedo. Siempre, siempre le da uno miedo, porque siempre le vas a encontrar un defecto a tus galletas. Yo siempre les encuentro defectos a mis galletas. Siempre. Siempre que las hago yo les puedo decir, ¿de este unicornio? Si vieran cuántos defectos tiene el pobre. Muchísimos. Que yo le veo, ¿verdad? O sea, digo, no me gustaron las pezuñas, no me gustó cómo quedó aquí, cómo quedó ahí. Yo les puedo decir mil cosas. Y ustedes me van a decir que yo estoy loca, pero es que uno así se exige. Ese es el detalle. Pero sí aprende uno a valorar el trabajo. Sobre todo porque a veces dice uno, no, pues lo voy a dar más barato porque estoy empezando. Y porque después no me van a comprar. Sí te van a comprar. Sí te van a comprar, pero tienes que creer en tu persona. Tienes que, así como les digo, o sea, invierte, checas, ves. O sea, te estoy vendiendo todo. Y yo lo estoy haciendo todo, aparte. Que ese es otro, otro punto que la gente no conoce. Que uno es el diseñador, uno es el, 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 el representante de ventas. Un, este, el, o sea, todo. Tú eres todo, el decorador, el, el, el cocinero, el, todo, tú eres todo. Miren, aquí tengo poquitito color café en gel. Y voy a agarrar poquito vodka. Sí, las galletas, mira, como dice Mariposa. Las galletas son un lujo porque la verdad no todos quieren pagar lo que vale. Sí, eso sí es cierto. A mí una vez me pedían unas galletas de, del día de muertos. Y no las podía hacer porque, pues yo dejé de hacer mis pedidos. Entonces las canalicé con una, con una amiga que también hace. Y mi amiga me dice, ay, pues es que se le hicieron mis caras. Se las vendí en 30 pesos. Y yo, ¿30 pesos? Le dije, esas galletas, lo mínimo que las puedes vender. Porque eran unas galletas chiquitas. Le dije, son 40, 45 pesos. Le dije, ¿cómo las vas a dar en 30 pesos? Claro que quería 40. Y si tú te pones a pensar, ¿no? Y dices, pues 40 y 40, 30 pesos y 40 galletas, pues ya eran 1,200 pesos. O sea, sí es, sí es algo. Entonces, la gente no lo quiere pagar. Bueno, pero si quieres algo bueno, pues que te va a costar. Nuestro unicornio, miren, tienen los, los hoyitos de la nariz. Un color café. Así que aquí le voy a poner un agujerito. Una fosa nasal. Y aquí el otro. Pero ustedes siempre con la mejor actitud, chicas. Porque de eso se trata esta vida. Ay, miren, bien sonriente. Ya tatuado, pues ya quiebra. Las cejitas también se las voy a poner de una vez. Aquí. Y la otra acá de este lado. Esta sí la voy a voltear. Que soy mala, soy mala, chicas. Y con matizador negro voy a hacer, ¿cómo se llama? La mezcla para los ojitos. El matizador, lo que es para el color negro, para los ojos o detallitos así de la cara, me gusta hacerlo con matizador. ¿Por qué lo hago con matizador? Porque el matizador seca más rápido. Sí me gusta usar colores en gel. Cuando hago pintura sobre galleta o sobre realizing, me gustan más los colores en gel. Son más brillosos. El matizador es un acabado mate. Pero, en cuestión así de los ojitos, sí me gusta ponerlo porque se seca más rápido y no me pasa, porque ya me llegó a pasar en varias ocasiones. Que quería empaquetar las bolsas, las galletas, perdón, las galletas y se manchaba, se manchaba con el color negro. Porque la galleta, aunque hubiera estado toda la noche secándose, al día siguiente en la mañana o así que tenía que empaquetar, como que todavía tenía cierta humedad. Y me llegó a manchar bolsas y me llegó a pasar con unas letras que llegué a hacer o con ojitos de personaje y así. Este es un pincel, porque siempre me preguntan que si es una pluma o un plumón. No, no es un... Es un pincel. En cuanto vendería el unicornio, no lo vendería Karen, es mío. No te creas. Un personaje así, de cuerpo completo, mide más o menos como 12 centímetros. No menos de 60, 65 pesos, 70 pesos. O sea, es mucho trabajo. Si lleva su trabajito. Si lleva su trabajo. Y más si lo vas a poner, ya dependiendo también de la presentación que le vas a dar. Eso nada más considerándolo en una bolsa de celofán. Si lo vas a meter en una... ¿Cómo se dice? En una cajita o así, no, pues olvídate. Por ejemplo, estos dúos. Estos dúos de galleta. No son... O sea, yo los he visto. Así como está ahorita la situación galletera. Los he visto en 180, 200 pesos. Porque lleva la caja, lleva los listones, lleva el papel triturado. Las galletas nunca se ponen sobre el papel triturado, obviamente. Se ponen adentro de una bolsita y se entregan así, empaquetadas individualmente. Pero así, no menos de 180, 200 pesos. No puedes darlos en menos. Es mucho trabajo. Y tu trabajo cuesta. Y vale. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Si ustedes quieren darle un poquito más de volumen, le pueden poner matizador. No se lo voy a poner a este porque así está un poquito fresquito. Pero aquí, en los pliegues, en los pliegues de aquí de nuestro unicornio. En la carita. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el señor unicornio? No sé ni qué hora es. Déjenme ver. Aquí voy a filgonear. Ah, miren. Nos pasamos poquito de la hora. Pero la verdad, estuvo muy, muy padre. ¿Ustedes qué piensan? Acuérdense que la clase se queda grabada. Si necesitan verla. Yo siempre les digo. Vean toda la clase. Vean todo el tutorial. Y ya cuando lo terminen de ver, ahora sí pónganse a hacer la galleta. Porque hay veces que la vienen haciendo junto conmigo. Y si yo me equivoco, ándale. Pues ya se equivocaron también junto conmigo. Porque si suele pasar. Pasa, pasa. Somos humanos. Y pues aquí andamos todos en las mismas. Pero espero que la hayan disfrutado. Les reitero. Cualquier duda que lleguen a tener. Con toda confianza. Déjenme aquí sus comentarios. Mándenme un mensajito. Yo con todo gusto se los respondo. Miren, déjenme ver aquí. No, todavía está fresca. La galletita de corazón. Mil gracias a ustedes. Qué bueno que me pudieron acompañar. Jennifer, qué bueno que pudiste estar aquí. Olga, ¿cómo estás? Olga, muchas gracias. Chicas, muchísimas gracias. Fátima, millones de gracias por haberme invitado. Este, me dio mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y, pues, me despido. Cuídense mucho. Ahora sí que abríguense bien. Usen su cubrebocas. Aléjense de ese bicho. Y si ya andan con el bicho, pues, nada más cuídense. Todo va a estar bien. Y disfruten de su fin de semana. Les mando un súper abrazote. Y, pues, aquí seguimos en contacto. Mil gracias, Fátima. Bye, bye, chicas. Un bonito día. Bye.